Los afanes de Van Márquez. Márquez es símbolo de traición, burla y con eco al Acuerdo de la Habana y el gobierno se le regala. Columna de opinión de Mauricio Vargas para el tiempo. Avanzan a panosas las negociaciones entre el gobierno y una de las disidencias de las FARC, la llamada segunda marquetaria, liderada por Alias y Van Márquez. Se trata de un tristemente célebre terrorista con estrechos vínculos con el narcotráfico, un largo historial de muerte y para rematar Dufal Marés, el comandante que le escupó con eco a los Acuerdos de la Habana. Oti Patiño es guerrillero y comisionado de paz del presidente Gustavo Petro y se desvive en cariños para con este grupito de unos pocos cientos de bandoleros, mucho menos de una décima parte de lo que alguna vez fueron las FARC. Patiño acaba de lamentar profundamente la muerte en un ataque del Ejército 1 al fin del criminal Alias Hermes, que había asolado poblaciones y matado a inocentes campesinos. El problema de esta negociación es que cualquier acuerdo político con Márquez que lo beneficie con medidas de justicia transicional, como no pagar cárcel por sus múltiples crímenes en frente a un gigantesco obstáculo, la Constitución. Y la Corte Constitucional, que ya le ha tumbado muchas cosas a este gobierno, de seguro actuaría. Como bien lo explicó en una columna en el tiempo, el senador Humberto de la Calle es jefe negociador del gobierno Santos en La Habana y con toda la autoridad para decirlo desde la Constitución, está claro que no se puede aplicar la justicia transicional a miembros de grupos armados que, una vez desmovilizados, sigan delinquiendo. Acto Legislativo 01 del 2002 También con rango constitucional, agrega de la calle, en 2017 se estableció como condición el principio de no reprensión. Si se comete un nuevo delito, que constituya un incumplimiento, como es el caso de Márquez, no se aplican a las sanciones transicionales, sino las ordinarias contempladas en la misma jefe. Explica en la calle, como quien dice, si Márquez quiere dejar las armas, tendrá que resignarse, entre otros castigos a pagar varios años de causa. Más que una negociación política le corresponde someterse a la justicia. En el espíritu y en la letra de los acuerdos de La Habana, es claro que quienes les pongan con ego pierden el derecho a un trato favorable. Controcaracterística lucidez, de la calle agrega que hay obstáculos morales, a a nivel de pisos jurídicos a Márquez, premiar al que traiciona los acuerdos es inaceptable. Una pésima señal que le dice a los zanjones que, sin importar cuántas veces se hurlen de lo pactado y vuelven a secuestrar, narcotraficar y matar, siempre encontrarán un gobierno que los perdona. Es un arrebato de cinismo. Márquez se siente autorizado a hacer exigencias en la mesa. Quiere una constituyente para cambiar el sistema político y económico del país. Ni siquiera las FARC grandes, las de verdad se atrevieron a tal. ¿Qué representatividad y qué legitimidad tiene el jefe de un pequeño núcleo de criminales para semejante demanda? Márquez quiere todo esto de afán, y así lo acepta al comisionado Patiño, que corre a la misma velocidad. ¿Por qué la prisa? Porque ni Patiño ni Márquez saben por cuánto tiempo el régimen chavista pueda brindarle al comandante de refugio y plataforma segura para atacar. Desde allá, en Colombia. El 28 de julio hay elecciones presidenciales en Venezuela y todas las encuestas dan por seguro ganador a Edmundo González, el candidato opositor por amplio margen. Obvio que Nicolás, Maduro y sus cómplices harán todo lo posible por anular la candidatura de González o juntar un fraude descomunal. Pero, se presenta Márquez y Patiño. ¿Y si los chavistas fracasan? Lo concreto es que allá no está asegurada la protección al comandante, que es paradigma de traición, burla y conejo a los acuerdos de la banda. Así que tienen que correr. Gracias. Gracias.